Música Bueno chicos, para terminar este recorrido en Santiago tenemos al pueblito de las Vizcachas y miren, hay animales Música Miren que lindo, un pobo real con sus poñeros Música Miren chicos, hay una de leguna con patitos acá Música Música Y bueno amigos, espero que les haya encantado este video de Benja Legendario Si es así, recuerden darle like, suscribirse y compartir No olviden que soy Benja Legendario, nos vemos en la próxima, chao Música 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 Música